Escucha Línea de Acordeones por los 104.3 en el FM Detente linda, detente un momento Piensa un instante, hazme ese favor Porque uno debe estar muy sereno Porque uno debe estar muy sereno Para tomar una decisión No quiero perderte, porque me muero Más bien escucha mi explicación Sabes soy el hombre que te adora Mírame y presta atención Cierto es que triste me encuentro ahora Porque estás a punto de dejarme Matando un amor tan grande Sin la justificación Que tengo otra novia por la calle Te exageran pa' dañarme De ese grande no es mi error En una fiesta una muchacha como así La invito a bailar una canción que me entusiasma Y sin vergüenza y descarado le ofrecí Darle cariño, darle mi amor Quererla mucho, acariciarla Se me puso en mustero el corazón Emocionado por el ron y la parrada Se me puso en mustero el corazón Emocionado por el ron y la parrada Para el hombre del corazón noble Darío Valenzuela ¡Gracias! ¡Gracias! Perdona linda, perdona mi amor Y me arrepiento Y me arrepiento a ver a tu adobar Y a esa muchacha disculpas le doy Y a esa muchacha disculpas le doy Por haber mentido de manera tal Ya estás enojo por mi pretensión Y me juro que te lo iba a cantar Porque sabe que tú eres mi novio La que quiero con pasión Por la que entrego mi vida toda No etes como una estatua de piedra Rechazando mis palabras Comprende mi situación Siento que la vida se me quiebra De ti depende mi negra Si alegre mi corazón Y no lo siento latiendo dentro del pecho Porque hace rato, mucho rato te lo di Entonces vida vamos a estar bien contentos Lo nuestro es grande, es muy bonito Y solamente te quiero a ti Entonces perdóname lo pasado Perdóname corazón si te ofendí Entonces perdóname lo pasado Perdóname corazón si te ofendí El cacique llevaba su canto A toda esa gente que tanto quería Quedó huérfano el buen vallenato No será lo mismo desde tu partida Te agradezco cantar mis canciones 10 con 23 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Escuchamos a Lisandro el Chane Mesa El hijo de Lisandro Mesa El sabanero mayor Una canción de su propia autoría Se llama Detente Hizo parte del disco Que llevó por nombre San Andrés Así que bueno Con su voz, con su acordeón El hijo de Lisandro Mesa Mejor conocido en el ámbito musical Como el Chane Mesa Pues nos traía esa canción Bastante romántica Sí señores Un poquito diferente Lo que nos tiene acostumbrado Lisandro Mesa Y el propio Chane también El Chane Mesa también interpreta Canciones bastante parranderas De estilo sabanero Y bueno pues De todo un poquito Así un estilo más alegre Pero bueno pues Ahí escuchamos Al Chane Mesa Aquí en línea de acordeones Por salir 304.3 Bueno a propósito El Chane Mesa Tiene buenas producciones Tiene con otros seres Y también tiene con Elías Rosado Tiene producciones musicales Interpretándoles el acordeón Y bueno pues Con esos excelsos cantantes Que bueno Tienen una amplia trayectoria En la música vallenata Y bueno pues Recuerden que esto es línea de acordeones Se transmite De lunes a domingo De 9 a 11 de la mañana Por salir 304.3 3 FM Y bueno Rescatando un poquito El vallenato tradicional Vamos a escuchar Un merengue Otro merenguito vallenato Este es el segundo En el programa de hoy Se llama El firme Lo escribió el compositor Máximo Movil El hombre del trío de oro ¿No? Sí, sí El es Máximo Movil Sergio Moya Molina Y Hernando Marín Bueno Sobrevive Sergio Moya Molina Saludos para Nuestro amigo Sergio Moya Junior Allá en la ciudad de Valledupar Y justamente Este merengue Que ya por nombre El firme Nos lo trae José Alfredo Álvarez En la voz Alfredo Fello Gámez En el acordeón Esta producción Fue un homenaje Justamente A Máximo Movil Así que vamos a escuchar Esta canción El firme Y ya regresamos En línea de acordeones Yo escucho Línea De acordeones Y este merengue Para el cantante El firme del momento Silvestre Vente a otro Ismael Ismael Fernández El cardenal Guajiro Y William de la Rosa Las notas de Feñil Son bonitas Y los que están que se beben Son Gustavo Vergara De bien mi corazón Y a mi mente Le llega inspiración Mis canciones No pueden acabar Como firme Me he sabido parar Porque no soy Tan fácil De vencer Yo me siento Lo mismo Que un laurel Que ha nacido A la orilla De cesar La corriente Lo puede tambalear Se sostiene Y no se deja caer Con el tiempo Si le toca perder Pero ya bien cansado De luchar De mi parte Les voy a hacer saber Que nací para el arte musical De mi parte Les voy a hacer saber Que nací para el arte musical Y en Montería Pedro Pablo Gómez Gómez Juega, amigo Enrique Plata Ortega Mi seguidor Los compositores También suenan En línea De acordeones Joaquín Salazar Con mucho cariño Una sombra veo En mi camino Otra más que mi mente cruzó Otra que me pide Tu cariño Otra que me pide Tu cariño Como si no merezco Tu amor Cantaba el cinzonte En la montaña La mira El canario Y el gorrión Sombra que a mi persona Se ensaña Sombra que a mi persona Se ensaña Siendo traicionada Del rencor Sombra como si fueran Pirañas Sombra como si fueran Pirañas Destruye nuestro nido De amor En vez de llorar Mejor cantaría En vez de llorar Mejor cantaría Cansado de esperar A la novia mía A la novia mía Hay que esperar A la novia mía Fernando López Y Fernando Noguera Pa'lante Música Ya no alumbre el sol de la mañana Ni el lucero que alumbraba ayer Ni se oye el cantar de la cigarra Ni se oye el cantar de la cigarra Se secó la fuente y el laurel Ya se ha puesto triste la sabana Porque ya no le quiere llover También están tristes las montañas También están tristes las montañas Mi amor se ha marquitado también Sombra dame paso que me amarga Sombra dame paso que me amarga Antes que sea tarde moriré Música En vez de llorar Mejor cantaría Cansado de esperar Cansado de esperar A la novia mía Y esa es la sombra de amor De Araceli Espinosa En Venezuela ¡Adiós! 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 10 con 33 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Y bueno, estamos escuchando a David Enríquez En la voz Gabriel Julio en el acordeón Esta canción lleva por nombres Sombras Y bueno, David Enríquez Excelente cantante En la música vallenata Con sus canciones Todas de corte Casi siempre romántico Bueno, la voz De David Enríquez Que se presta para Este tipo de canciones Y bueno, Gabriel Julio El hombre que Ha grabado producciones Con Freddy Peralta Con Ivano Valle Con Gaby Julio También ha grabado producciones Tiene bueno Una amplia Con Miguel Dedé También tiene producciones grabadas Tiene una amplia trayectoria Como músico También se presentó En el festival de la leyenda vallenata En varias ocasiones Estuvo entre los finalistas Ocupó segundos y terceros lugares En la categoría de Acordeonista profesional Y bueno, pues Con esta canción Queremos darle también Un gran abrazo Y un saludo bien afectuoso A nuestro amigo Eduardo Vázquez Allá en la ciudad de Monterrey Saludos para él Que siempre está bien pendiente Línea Acordeones Nos ha estado Últimamente Pues obsequiando Bastantes discos De vallenato clásico Y nosotros Pues aquí estamos Bien atentos Colocando las canciones Estamos seleccionando La música Lo que pasa es que Bueno Estos días Nos hemos estado colocando A revisar La cantidad de música Que tenemos Más toda la música Que ha estado llegando Que justamente Nos han estado Facilitando grandes amigos Como el caso De Eduardo Vázquez Y bueno Pues se hace un poquito difícil A veces la selección De temas Escoger 20 canciones Para un programa Es un poquito complicado Pero bueno Ahí vamos En esa labor Un poquito difícil Pero bueno Pues bastante sustanciosa Y que uno lo hace Pues con el mayor De los gustos Porque bueno Es escuchar la música Que a uno le gusta La música Vallenata Bueno Continuamos Con línea de acordeones Vamos a escuchar Un clásico Esto si es un clásico Vallenato Bastante Bueno Ya Entradito en años Si señores Bueno Vamos a escuchar Al maestro Armando Zabaleta El hombre que escribió La canción No voy a patillar En homenaje A Freddy Molina Pero un hombre Que también se caracterizó Por protestar En el vallenato Si señores Sus composiciones Siempre estuvieron Por ahí enmarcadas Criticando al festival De la leyenda vallenata A los jueces Y bueno Justamente esta producción Lleva por nombre Vallenato protesta La canción se llama Aborréseme La hemos escuchado Con Alfredo Gutiérrez También la hemos escuchado Con Se nos escapó El nombre El artista Sé que es uno De los tantos Freddy's Que tenemos No es Freddy Peralta Pero es Dice el operador Que ya está buscando A ver Como es que se llama El artista Bueno Esa canción Aborréseme Bueno Cantidad de artistas La han interpretado Es del maestro Freddy Andrade Se llama El artista Freddy Andrade La interpretó Con el D.B. López La canción Bueno Armando Zabaleta Bueno Tiene cantidad De canciones Todas reconocidísimas En la música vallenata Y bueno Vamos a escuchar Con el acordeón De Chema Martínez El hermano De Pollo Vallenato Luis Enrique Martínez Acompaña a Armando Zabaleta En esta producción Que se llama Vallenato protesta Y bueno Pues es de notar Que en estas producciones Hemos estado revisando Las carátulas Los discos de acetato Alejandro Durán Luis Enrique Martínez Armando Zabaleta Bueno Los artistas En esa época Estamos hablando Años 60 70 Aparecían en sus carátulas Caminando En sitios Reconocidos Todos Enflusados Enchaquetados Bueno Pues es una cuestión Bien presentable Y últimamente Pues uno ve El desorden Que se ve por allá Hasta en las carátulas De los CDs Y bueno Se queda sorprendido Como la visión Que tenían Estos artistas A pesar de que No eran tan reconocidos No eran tan famosos No salían tanto Tenían pues Un concepto Impecable No solo A la hora De vestirse Sino también A la hora De interpretar A la hora De componer A la hora De cantar Y bueno Pues eso se ha perdido Desafortunadamente En el vallenato Así que vamos a escuchar Aborréseme Con su propio compositor Armando Zabalete El acordeón de Chema Martínez Aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Vallenato Para el recuerdo Para el recuerdo Aborréseme Si quieres Aborréseme Si quieres Que por eso No te voy a echar un rito Yo sé que el odio Que hoy me tienes Yo sé que el odio Que hoy me tienes Mañana se va a convertir En cariño Yo tengo que verte alegre Muy feliz Vente conmigo Yo tengo que verte alegre Muy feliz Vente conmigo Y colmada de alegría Tú me dirás Que lo que antes te decía Yo era verdad Y colmada de alegría Tú me dirás Que lo que antes te decía Yo era verdad Aborréseme Aborréseme te pido Aborréseme te pido Que por eso Yo no dejo de quererte Algún día tú te convences Algún día tú te convences Me vas a dar todo lo que yo te pido Yo sé que tengo que verte Muy feliz Yo sé que tengo que verte Muy feliz Y colmada de alegría Tú me dirás Que lo que antes te decía Yo era verdad Y colmada de alegría Tú me dirás Que lo que antes te decía Yo era verdad Y colmada de alegría El acontecer Vallenato En línea De acordeones ¡Hey! Que grupo cabra Que esto les era Tu grupo favorito A mí ¡Bumbo! ¡Súbele, súbele Que obvio ¡El sabor de cuna! ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí Conocerla a usted Te invito una copa Tú eres una nota Y ya me enamoré De usted De usted De usted Ya me ilusioné otra vez Mujer ¡Qué bien! Si todo iba re bien Re quente bien Pero me estrellé Porque todo Porque todo Fue cuestión de borracheras De borracheras buenas Y eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas ya de mí No, 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 no Que borracheras Que borracheras buenas Si eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas ya de Claro Y como me llamo yo Ya no te acuerdas No Te lo apuesto que no Porque todo Porque todo Que el tronco es fea Que el tronco es borracheras Si eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y ya ni te acuerdas No te acuerdas ya de mí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, campillo Porque salimos como queremos Y volvemos como se nos va La gana ¡Qué bien, compi! Óyeme que aliste la artillería Que se te dio el pase De la borrachera ¡Qué, qué, qué! Y que se prenda la fiesta Con claras Que en el swing Busca las bebés Y acuérdate nosotros, loco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, ya, ve! Y con esta sabrosura Nos vamos de amanecida ¡Hasta el lunes! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera buena! Y eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y hoy ya ni te acuerdas No te acuerdas ya de mí No, no Pégate a la botella Y espínate de ella Que tú bailas más rica así De la vez Ya te vi A ti hay que dejarte así Soy ya Mira Si todo iba re bien Re que esté bien Pero me estrellé Porque todo Porque todo ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera! ¡Buena! Y eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo hicimos de todo Todo Y ya ni te acuerdas No te acuerdas ¡Ja, ja, ja, ja! De la vez ¡Qué! Y lo único que sé Es que fuimos de un carabobie Tú sabéis ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rollo, coño, coño, coño! ¡Viene! ¡Viva Nenica Rascal! A orillarse, a orillarse Que se mete, se mete El sabor de color ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva Nenica Rascal! 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 El cacique llevaba su canto Muy bien, tan solo 15 minutos Nos separan de las 11 de la mañana Aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato Y bueno Escuchábamos al grupo Cabras Dice el operador Que bueno Que Que contradicción Sí señores Que diferencia Armando Zabaleta Con Chema Martínez Y después el grupo Cabras Bueno Sí señores Definitivamente Como dijo el compositor Rosendo Romero Hay que hacer la aclaratoria Yo creo que ya Hay muchas cosas Que se están grabando Con el nombre de vallenato Que no tienen absolutamente Nada que ver con vallenato Y bueno La borrachera Así como la trae el grupo Cabras A más de uno le ha pasado Dice el operador Está como la canción De Dionisio Díaz Que canta El rey hinojosa ¿No? Con El rey vallenato actual Jaime Dangom Dice esta mañana Me desperté al lado De una mujer horrenda Y todavía no sé quién es Uy le hicieron un lavado cerebral Bastante fuerte Bueno pues el grupo Cabras Ahora En este momento Con esa canción La borrachera Son Jair Romero Cantante Jonathan Jaraba El Meque También es el Segundo cantante En la guacharaca Kenel Jansi Mejor conocido Como Kenel Swim El Meque